¿Qué es el método de Tizepica? Y todos ellos en realidad con excelentes resultados académicos y en su vida diaria, ¿sí? A través de este método se busca y además se logra que los hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo, trabajen de manera coordinada y eso potencializa sus conocimientos y sus habilidades como no tiene usted idea. Y obviamente pues también se requiere la participación tripartita de mis formadores, mis maestros que dan clases, de los niños desde luego que es nuestra materia prima y de los papás. Porque no basta con decir, no, pues lo mando a Loja y ya se solucionó el problema que tenía mi hijo y ya potencializó sus conocimientos, ¿no? Se requiere un trabajo constante, se requiere un trabajo diario. No es agobiante, le comento, en las clases se imparten dos horas a la semana y nosotros les dejamos de tarea que ejerciten lo que vieron en la semana 15 minutos al día. Realmente si usted checa el tiempo que destinan para otros menesteres, llámese videojuegos, llámese televisión o el celular, por ejemplo, que le dedican ahora los jóvenes o los niños en sus redes sociales, en sus chats y todo eso, probablemente es muy poco el tiempo que le dedican a... y que además se requiere para Loja, ¿eh? Y créanme con excelentes resultados probados pedagógica y científicamente. Gracias por ver el video.